Querida familia, en esta ocasión vamos a hacer tres recetas con calabacitas. Si ustedes tienen calabacitas o calabacín en su refrigerador, en su cocina y no saben qué guisos hacer, pues aquí les vamos a dar tres opciones, ¿verdad madre? Tres opciones muy buenas. Y la primera de ellas es... Es un guiso variado de calabacitas. Nuestra segunda opción son unos muffins de avena con calabacita. El tercero son unas calabacitas con mozzarella a la italiana. Deliciosos estas tres formas de hacer calabacitas. Así es que vamos a hacerlos. Guisado variado de calabacitas. Empezamos por untar con aceite los chiles poblanos y los colocamos sobre la flama de la estufa para que se hacen. El aceite les ayuda a que se hacen más rápido y más parejo. Ya bien asados los poblanos por todos lados, los metemos a una bolsa de plástico para que suden y se afloje la piel. Ahora le retiramos la cáscara al camote, lo partimos por la mitad y esa mitad la partimos a la mitad a lo largo y cada mitad la partimos en tres a lo largo para sacar cubos más o menos de este tamaño. Y medimos una taza y reservamos. Ahora le retiramos las puntas a las calabacitas zucchini, las partimos por la mitad a lo ancho, luego partimos cada mitad a lo largo y luego cubos y reservamos. Enseguida le retiramos las puntas a la calabaza amarilla, la partimos a la mitad a lo ancho, luego partimos en cubos y reservamos. Ahora seguimos con las calabacitas zucchini, le retiramos esta punta a la calabacita, ahora le cortamos la flor y partimos a lo largo la calabacita. Las vamos reservando en un bol. A la flor le retiramos un poco de lo que le quedó de la calabacita, así como ven, y la partimos a la mitad a lo largo y reservamos. Y así hacemos con todas. Ahora ponemos una cacerola sobre la estufa, agregamos un poco de aceite, agregamos la cebolla picada, las sofreímos por unos 30 segundos, enseguida agregamos el ajo picadito y sofreímos por otros 30 segundos. Posteriormente agregamos los jitomates y los sofreímos unos 3 a 4 minutos. Apagamos el fuego y retiramos la cacerola de la estufa y mientras se enfría un poco, sacamos un chile de la bolsa y con un cuchillo le vamos retirando la piel. Ya que le tenemos retirada toda la piel, lo limpiamos muy bien con un papel de cocina. Ahora lo abrimos por un lado con una tijera de cocina, le retiramos el tallo, las venas y las semillas. Ya limpio por dentro y por fuera, lo partimos en rajas, luego las partimos a la mitad, a lo ancho y reservamos. Y así hacemos con el otro chile. Ya que han enfriado los jitomates, los vaciamos al vaso de la licuadora y licuamos por un minuto. Ahora ponemos la cacerola limpia sobre la estufa, agregamos un poco de aceite, agregamos el camote en cubos y los sofreímos por 3 minutos. Después de 3 minutos y si están ligeramente dorados, agregamos la calabaza amarilla y las sofreímos por 3 minutos más. Enseguida agregamos la calabacita zucchini y después de 3 minutos agregamos las calabacitas babies, las flores de calabaza, los granos de elote, las rajas de poblano y sofreímos todo por 3 minutos. Moviendo constantemente para que se sofría todo parejo. Ahora agregamos el jitomate, bajamos a fuego bajito. Añadimos un poco de agua al vaso de la licuadora para sacar lo que le quedó de jitomate y lo vaciamos a la cacerola. Agregamos una cucharadita de sal de mar, la cucharadita de consomé en polvo, mezclamos, tapamos la cacerola y dejamos cocinar por 10 minutos a fuego bajo. Pasados los 10 minutos destapamos la cacerola, insertamos la punta de un cuchillo a las verduras para ver si ya se cocieron. Y como ven les falta un poco. Probamos de sal, le falta un poco así que agrego media cucharadita más. Mezclamos, tapamos todo nuevamente y dejamos cocinar por otros 10 minutos. Ya pasados los 10 minutos destapamos. Probamos con un cuchillo si ya se cocieron las verduras y vean ya están listas. Apagamos el fuego y así es como nos ha quedado este delicioso guisado variado de calabacitas. Muffins de avena y calabacita. Empezamos por hidratar la linaza. Agregamos la linaza molida al agua caliente, movemos y reservamos. Ahora cortamos las puntas de las calabacitas y las rallamos con un rallador por el lado de los agujeros grandes. Ya ralladas las ponemos en un bol, agregamos la media cucharadita de sal y mezclamos muy bien. Enseguida tapamos con un papel film y las reservamos por 10 minutos. Enseguida mezclamos un poco la linaza y la vaciamos a un bol. Añadimos la leche y la avena y mezclamos muy bien. Cubrimos con un papel film y dejamos remojar por 10 minutos. Pasados los 10 minutos destapamos el bol donde tenemos la avena y el bol de las calabacitas. Exprimimos el agua a las calabacitas apretando así con las manos y las vamos agregando al bol que contiene la avena. Y así vamos exprimiendo porciones de calabacitas y agregando al bol de la avena. Ya están todas las calabacitas exprimidas dentro del bol de la avena. Añadimos la cucharada de polvos para hornear a la harina. Enseguida tamizamos ambos con un colador sobre el bol donde están las calabacitas y la avena. Mezclamos todo muy bien. Agregamos el queso mozzarella vegano y mezclamos. Probamos de sal. Y si le falta le agregamos otro poquito. Mezclamos y reservamos. Ahora vamos a preparar un molde para muffins. Les agregamos a cada moldecito un poco de aceite con una brocha de cocina. Untamos bien el interior, el fondo y el interior de cada molde. Así como ven. Ya listos agregamos un poco de harina. La espolvoreamos bien por cada moldecito. Agregamos con una cucharada sopera una porción de la masa hasta llenar completamente el moldecito. Así como ven. Ahora emparejamos la mezcla. Pues ya los tenemos listos para el horno. Llevamos el molde al horno precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Y los horneamos por 30 minutos. Ya han pasado 30 minutos. Abrimos el horno. Retiramos el molde. Esperamos a que enfríen un poco para poder desmoldarlos. Y así es como nos han quedado estos ricos, fáciles muffins de avena con calabacita. Calabacitas a la italiana con mozzarella. Les muestro como he cortado las calabacitas. Les cortamos esta punta. Ahora esta otra. La desechamos. Ahora las rebanamos así, delgadas. Y así hacemos con todas las calabacitas. Y las vamos agregando a un bol. Y las reservamos. Bien, ya las tenemos listas. Ahora ponemos los jitomates dentro de una cacerola honda. Les ponemos agua a cubrirlos. Nos llevamos la cacerola a la estufa. Encendemos el fuego. Esperamos a que hiervan. Como ven, ya están hirviendo. Esperamos a que la piel de los jitomates se reviente. Pues bien, ya ha reventado la piel. Apagamos el fuego. Los retiramos de la estufa. Los sacamos de la cacerola a otro recipiente para que enfríen un poco y poderlos licuar. Pues ya han enfriado, así que ahora ponemos dentro del vaso de la licuadora unos cuantos. Agregamos un poco de agua y licuamos. Cuando ya estén licuados los que pusimos sin apagar la licuadora, vamos agregando uno a uno los que restan. Y así licuamos todos por un minuto. Pues listo. Reservamos. Ponemos una cacerola honda sobre la estufa. Agregamos un poco de aceite. Ahora agregamos la cebolla picada. Ahora, movemos por unos 40 segundos a que transparente. Agregamos el ajo picadito. Movemos por otros 30 segundos. Y agregamos los jitomates que acabamos de licuar a través de un colador. Movemos, esperamos a que hierva la salsa. Y enseguida la sazonamos. Agregando una cucharadita de sal natural de mar. Un poco de pimienta en polvo. Un poco de orégano. Y por último, un cuarto de cucharadita de albahaca. Y mezclamos. Y dejamos hervir hasta que reduzca un poco la salsa. Esto a fuego medio. Moviendo de vez en vez. Ya que ha espesado un poco, probamos de sal. Para mí le falta. Así que agrego una poca. Recuerden que la sal es al gusto. Apago el fuego y retiramos en otro recipiente la salsa. Hasta dejar solo una poca en el fondo de la cacerola. Ahora colocamos una capa de rebanadas de calabacita. Cubriendo bien todo el fondo. Así. Agregamos salsa de tomate a cubrirlas. Agregamos queso mozzarella vegano. Nuevamente otra capa de rebanadas de calabacita. Cubrimos con salsa de jitomate y queso mozzarella vegano. Y una última capa de rebanadas de calabacita. Cubrimos todas con salsa de jitomate. Y por último, cubrimos con queso mozzarella vegano. Tapamos la cacerola y dejamos cocer por un minuto y medio a fuego alto. Después de ese tiempo, retiramos la tapa, bajamos el fuego y esperamos a que el líquido se evapore. Como ven, ya ha reducido el líquido. Apagamos el fuego y así es como nos han quedado estas calabacitas a la italiana con mozzarella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!